La entrevista en contacto. Ocho de la mañana con 35 minutos y tenemos en la línea telefónica Arturo Bermúdez Zurita, Secretario de Seguridad Pública en el Estado. Secretario, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo para tus amables reescuchas. Muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. Platíquenos, por favor, queremos conocer sobre la propuesta que usted hizo del mando único para la ciudad de Papán. ¿Este a partir de cuándo ya se estaría instalando? A partir de hoy, estaremos a las 10 de la mañana el Ejército Marina, Policía Federal y nosotros junto con Fuerza Civil decidiendo una reunión operativa que vamos a implementar, qué responsabilidades para cada quien, cómo sumamos todos en una misma estrategia y a las 12 daremos el banderazo para que el mando único pueda ingresar. En lo que buscamos, reclutamos, seleccionamos 40 policías que vamos a dar de baja por no haber aprobado el examen y reconsideramos para que esa policía, junto con otras muchas más que han venido a la academia, los hemos depurado y los hemos apoyado, puedan tener policías confiables. ¿Se van a dar de baja 40 y se van a reclutar al mismo número? Tenemos que reclutar por lo menos cinco veces el número para que de cada cinco aprueban uno el examen de admisión. Son jóvenes sin tatuajes, jóvenes con posibilidades, jóvenes con perfil y yo creo que sí los vamos a tener muy pronto, unos tres meses los tendremos listos ya. Cuando usted habla de perfil, ¿cuál es el perfil adecuado que debe de tener un policía? Porque después de lo que se ha suscitado aquí en la entidad veracruzana con los uniformados, pues ya la gente les está perdiendo la confianza, que es lo que usted está preocupado por recuperar. Sí, mira, cuando hablamos de un militar, hay varias opciones y varias vistas de cómo se observan. Unos cuantos dicen que son sociedad civil sacada para matar a la sociedad civil. Yo no creo en eso. Los que hemos vivido y hemos estado de alguna manera involucrados con las Fuerzas Armadas vienen una serie de antídotos como honor, valor, lealtad, sacrificio. Entonces, ¿qué perfil buscamos de un policía? Lo primero es que tenga vocación de servicio, que sea una persona que pueda servir y no servirse de los ciudadanos y de los veracruzanos. Y después, el entrenamiento que lo pueda aguantar y también que sea una persona que está acostumbrada a que no den las gracias por trabajar. Eso es ser un servidor público, vestido y entrenado para ser un buen policía. ¿Quiénes van a estar encargados de hacer este reclutamiento y selección de los uniformados? El municipio y el centro de entrenamiento de la policía, que antes hicieron la academia, ahora es una universidad. Estaremos apoyándolos en este reclutamiento para dar fuentes de empleo también a jóvenes que sean de la zona y que tengan perfil de policía. Ok. En este caso, ¿para cuándo quedarían listos? En tres meses aproximadamente, ¿ya se va a poder contar con estos uniformados en aquella ciudad? Mira, lo más importante no es el trabajo que tenga que hacer la policía al interior. Lo más importante es proteger a los ciudadanos de Papantla. Y a partir de hoy, a las 10 de la mañana, estarán protegidos con fuerza civil, con policía estatal, con los policías municipales, trabajando con la policía estatal, los confiables y aprobados, Ejército Marina y Policía Federal. Entonces, esa es una serie de trabajos con lo que tú me preguntas al interior. Tenemos que apresurar los trámites también en Jaltipan. Haremos lo mismo porque el alcalde se acercó a nosotros y vamos a tomar el mando único también esta misma semana. Entonces, no tenemos más policías para seguir tomando municipios. Lo que tenemos que hacer es tener policías eficientes y confiables. Y en esta carrera llevamos ya cinco años depurando cinco mil policías. 5 mil policías. Y te preguntarás qué harán en la calle estos policías. 37 están detenidos en un penal federal. 17 se han enfrentado con nosotros. Y el resto más fue por estar enfermos, por tener obesidad, por no ver bien, por edad, por límite de estudios, por una serie de formas que ya fueron dados de baja y que no tienen que ver con facilidades de que sean delincuentes. Secretario, entonces con esto ya la ciudadanía de Papantla ya puede tener mayor tranquilidad porque ya va a estar operando a partir de hoy el mando único. Sí, por supuesto. El mando único ya entrará a partir de hoy y haremos una serie de trabajos para recobrar la confianza. No todos los policías son delincuentes. Somos 18 mil personas que estamos encargados de la seguridad en este estado. Y estas 18 mil solamente tenemos algunos policías que por ellos mismos han decidido irse con la delincuencia o por miedo o por dinero y eso no refleja una institución. Son delincuentes que tienen que estar en la cárcel y no lo vamos a seguir permitiendo. Seguiremos depurando y seguiremos correteando, identificando y poniendo ante un juez a los malos policías como lo hemos hecho siempre. Usted mencionó que van a participar Ejército Marina, Policía Federal, Fuerza Civil. ¿Cuántos elementos de Estatal van a estar a cargo de brindar esta protección allá en Papantla? Mira, la Policía Estatal Municipal de Papantla tiene 160 elementos, 160 policías. Haremos las funciones de Policía Regional y Policía Municipal. Este operativo de blindaje Papantla, que lo iniciamos hoy, implicará no solamente la parte de Papantla, sino toda la zona terrana, desde Poza Rica hasta Nautla. Y tendremos un total de efectivos que después se dará a conocer una vez que se desplieguen, hoy a las 12 del día. ¿Cuánto tiempo estarán por allá brindando este blindaje Papantla? Mira, el operativo radica en controlar a la Policía Municipal, meterla a una misma dinámica de trabajo operativo, tomar el control de la comandancia de la Policía Municipal, y por supuesto también tener operativos de revisión, de patrullaje, aledaños con Fuerza Civil, Ejército Marina y Policía Federal. Y este trámite o este operativo durará el tiempo que sea necesario para mantener el orden, tener una policía confiable, depurada y entrenada, que merecen todos los veracruzanos, incluyendo los Papantla. Muchas gracias por platicarnos sobre este tema, pero antes de irnos, a mí me gustaría que nos platicara también sobre la reunión que va a mantener con los alcaldes de la Cuenca del Papaloapan. ¿Cuándo sería esta reunión y en qué consistiría? Mira, son dos temas importantes que, si nos permite, se los puedo explicar. Este que tú me platicas, me preguntas, es un tema de 17 alcaldes de la región que se han unido con nosotros, han trabajado con sus policías, hemos determinado una sola frecuencia, hemos hecho cosas operativas, hemos puesto a los comandantes nosotros, hemos trabajado en Unión, hemos depurado a los policías, y es la zona donde teníamos diferentes índices de delictivos y lo hemos bajado a una reducción impresionante. Entonces, mañana los alcaldes van a reconocer esta labor de la Secretaría a mis directivos y, por supuesto, a tu servidor, a la dependencia en sí. Y el otro tema es que no vamos a permitir más fotomultas móviles. Hay, la intención de este programa es reducir accidentes y salvar vidas. Donde pongamos las cámaras, está señalado que va a haber una cámara. Te dicen a qué velocidad hay que ir, y también hay un tablero que te dice a qué velocidad vas y a qué velocidad es la permitida. Si no reduces tu velocidad, adelantito, te sacamos una fotografía y ya te infraccionamos. Ese es el sentir, esa es la esencia de las fotomultas. La empresa ha tenido unos carros móviles y gente móvil con cámaras que se colocan en diferentes avenidas para sacar fotomultas también. He dado la instrucción de que se cancele de manera inmediata esas fotomultas móviles con gente de civil porque no están autorizados y también a la policía, que no lo permitamos más, para que logremos el objetivo, salvar vidas, evitar accidentes y no abusar del automovilista. Secretario, ¿podría darnos la fecha exacta de cuándo se va a llevar a cabo esta reunión en la cual usted también va a ser reconocido por el trabajo que ha realizado junto con sus elementos? Sí, el día de mañana en Cozumalopan a las nueve de la mañana. Van a estar algunos diputados, empresarios, sectores cañeros, sectores de ganadería y por supuesto los 17 alcaldes. ¿Quién impulsa este reconocimiento? Nace del acuerdo que hemos hecho de blindaje Cozumalopan y toda la zona de la cuenca de los mismos alcaldes. Ok, pues muchísimas gracias, secretario. Le agradezco mucho que haya compartido con nosotros esta información tan importante. Estamos hablando de un tema tan delicado en este caso. Estamos hablando de la seguridad de todos los veracruzanos. Gracias. Al contrario, muy buenos días. Que tenga muy buen día. Igualmente. Gracias. Ocho de la mañana con 44 minutos. Nos vamos a una pausa.